Música Representantes de varias comunidades de Santa Tecla, apoyados por la fracción del FMLN, demandaron de la Asamblea Legislativa aprobar un recomendable para que la Alcaldía de esas ciudades deje de cobrar un sistema de vigilancia que brindan a la ciudadanía. Música Según los denunciantes, el alcalde tecleño Roberto Dawinson ha iniciado un cobro a través de recibo de energía eléctrica en concepto de videovigilancia, que va desde 50 centavos de dólar hasta los 100 dólares mensuales. Y él manifestó en una entrevista ante ustedes que eso no le había costado nada y que a los tecleños no les iba a costar nada. Y ahora también no tenemos un estudio donde manifieste que nos tienen que cobrar, porque en el caso de los cantones, que es más ridículo saber que no tienen ni una cámara y le están cobrando más que todos los impuestos que los tecleños. El partido FMLN brindó apoyo legislativo a los representantes de comunidades tecleñas que rechazan el cobro por videovigilancia. El artículo 130 de la Ley General Tributaria Municipal establece que para la fijación de las tarifas por tasas los municipios deberán tomar en cuenta los costos de suministro del servicio, el beneficio que presta a los usuarios y la realidad socioeconómica de la población. Y hasta donde tenemos conocimiento, no existe como manda la ley un estudio de costos por el cual se están realizando esos cobros. Ante esta situación, las comunidades y el FMLN demandaron de la Asamblea Legislativa aprobar un recomendable para que la Alcaldía de Santa Tecla deje de cobrar por el servicio de videovigilancia. Si es un recomendable, eso es lo que están pidiendo los ciudadanos y vamos a hacer todo lo posible en la Comisión de Municipalismo, a donde va a llegar esta pieza, a que se emita ese recomendable lo más pronto posible. Exigimos que la Asamblea Legislativa le haga un recomendable a este alcalde para que quite ese impuesto, el cual no tiene ningún estudio técnico ni base fundamental para estar afectando el bolsillo de los tecleños. Estas comunidades dijeron que las autoridades tecleñas, en un comunicado oficial, se ha pretendido explicar a la ciudadanía una justificación de lo que han llamado cobro de tasa por escudo tecla, que sería un aporte solidario del contribuyente. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Familias del municipio de San Gerardo se vieron beneficiados con productos de primera necesidad de un donativo realizado por una ONG. La embajadora de China-Taiwán, en Ecuador, acompañada de una ONG, visitaron el municipio de San Gerardo, en San Miguel. El propósito de la visita fue hacer efectiva una donación a los habitantes de la zona. Quisiera acompañar a la Fundación Simply Help, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con sede en los Estados Unidos. Hermanos sabatoleños saben que, además del esfuerzo del gobierno de la República de China-Taiwán, también el pueblo de Taiwán, también quería mostrar su amor, su solidaridad a este hermano, a otro lado del Océano Pacífico. Quiero agradecer al señor Tiburado Escolán y también al señor Tiburado Fabián, por todo su apoyo, su coordinación, para que llegue el amor del pueblo de Taiwán. Artículos de primera necesidad fueron entregados a los pobladores. En el evento también se hizo presente el diputado de San Miguel por el partido Arena, Edgar Escolán Batarse, que se mostró muy agradecido por la ayuda brindada por parte de la ONG. No hay palabras como poder dar estos agradecimientos a la hermana República de China-Taiwán, a la señora embajadora, a su comitiva, a la Fundación. Por este durativo, la Fundación Simply Help es una fundación que tiene 17 años de ayudar a nuestro país, que están trayendo computadoras para este centro escolar, que es de vital importancia para que los alumnos puedan aprender computación. El centro escolar del municipio también fue beneficiado con la entrega de computadoras. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. Gracias por informarse con TVO Noticias. Llegamos al final de este espacio informativo. Será hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!